hola yo soy luciano y hoy estoy acá para hablar de la nueva serra caladora gst 650 de bosch esta herramienta incluy una hoja de calar para corte de madera básica que es la de 111 se con encastre universal además de esta ella viene con un motor de 450 watts de potencia capacidades de corte de madera hasta 65 milímetros importante el atrae un preselector de velocidad para garantizar que usted pueda cortar cualquier tipo de material puede trabajar continuadamente a través del botón traba la empuñadura es ergonómica para que se tenga una rueda más segura y puede trabajar por más tiempo la placa base también fue reforzada para garantizar que usted tenga una mayor resistencia en caso de caídas la hoja de calar es cambiada a través de un tornillo tipo allen sin embargo es un sistema extremadamente robusto para garantizar que no se produzcan oscilaciones durante el uso y recordando el menor costo de reparación de la categoría me pareció una excelente máquina excelente corte hace la muy poco mucho mejor que la más antigua me pareció un partido de la medicina es una carga de peso y me pareció una carga de peso que le